¿Qué tal? Bienvenidos a otro tutorial y en esta ocasión les voy a enseñar a desactivar la red inalámbrica en el modem Technicolor DG582N Bien, vamos a entrar primero en la interfaz web de administración ahí tienen la dirección, en la barra de dirección teclean esa dirección, presionan Enter y nos va a mostrar una página similar a esta en donde volveremos a ingresar el nombre de usuario y contraseña les recuerdo el nombre de usuario Telmex en mayúsculas y la contraseña se encuentra en la parte trasera de tu modem tecleamos esto, le damos clic en aceptar y ya entramos así a la interfaz de administración del modem vamos a hacer un clic en la última opción donde dice red doméstica buscamos esta, la antenita, dice wireless hacemos un clic allí y acá nos muestra la configuración actual de nuestra red inalámbrica para desactivar la red inalámbrica nos vamos acá en la opción configurar hacemos un clic y buscamos acá la opción WLAN Enable destilamos esta opción para que nuestra red inalámbrica ya no esté disponible destilamos y le damos clic en aplicar en estos momentos ya la tenemos desactivada como pueden observar acá donde dice WLAN Enable dice no, no está activada en dado caso de que ahora nos interese activarla pues es el mismo procedimiento ahora vamos a configurar y marcamos la casilla o tildamos la opción WLAN Enable y nuestra red inalámbrica ahora estará disponible por último aplicamos y ya hemos activado de nuevo nuestra red inalámbrica eso es todo en este video tutorial y espero que te sea de utilidad y deja tus comentarios y dale like al video bueno, hasta luego